buenas miembros y miembras hoy hemos venido a comer a la caja de un amigo porque como mucho muchas muchos amigos dicen que me ha arruinado pues tengo que venir a comer a la caja de amigos vale me ha sacado mi cervejita y ahora os voy a mostrar la comida viernes de maravilla aquí en pleno campo vamos a dar la vuelta esto venga y arde maravilla vale aquí en españa bueno no iba a decir que pasa hambre que quiere pero no hay gente que bajar hambre sin querer los viernes de cazuela papa no vamos a hincar no vamos a 30 entre como espalda y pared o pecho y pared o algo así es viernes qué maravilla aquí en plena naturaleza a ley esto es que acabamos de pasar a la feria por eso está la fiarse las medidas para para el grano para los garbanzos para escribar los garbanzos y eso viernes y tiene el tío el huerto en plena naturaleza es un amigo que me dice jorge qué bonito es engañarse por su por sus propios ojos porque dice que no que una persona hoy en día no puede comer de del campo porque no te dejan este tenía la tierra que tiene las tiene gracias a las cabras vale su padre y su madre que en paz descanse tenían muchas muchas cabras y bueno muchas cabras dije que de aquí hasta llegar al pueblo que haremos seis o siete kilómetros lo que más había eran piaritas de cabra pero la que más grande tenía tenía ochenta y tanto por ahí vale y se comía pero hoy en día dice que no yo le digo que sí y él dice que no y es uno de los tíos de qué que sabía con poca cosa no necesita gran cosa es de eusebio eusebio pues eusebio travischerraca entonces lo que quería decir eso que que todo el mundo todo el mundo todo el mundo tiene pero nadie sabe lo que hay en la caja de nadie nadie sabe lo que hay en la caja de nadie qué hace hombre como 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 lleva la coja todavía no bueno lo dicho un saludo a ser feliz y a currar la última camisa no tiene bolsillo vámonos a fiar de qué remorque más solo tiene el trato qué chulada de remorque este de la comunidad europea venga señores a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo otra vez vámonos bueno señores me he despedido y no he mostrado la cajuela y arde la cajuela madre mía madre mía y arde la comida de toda la vida y las conservas como antiguamente el amigo paco lo sigue haciendo lo tenéis y los tomates fíjate los tomates para las cazuelas y eso tomate seco esto lo habréis visto poco no pues si se hacía y en esta casa se sigue haciendo vale tomate seco deshidratado como tradicionalmente que no se pierda las tradiciones señores venga vámonos ya así vámonos bueno